¿Qué es la Epifanía del Señor? La palabra Epifanía viene del griego y significa manifestación. Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos a diferentes personas, la Iglesia celebra como Epifanías tres eventos. Su Epifanía ante los Reyes Macos, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán, su Epifanía a sus discípulos y comienzo de su vida pública con el milagro en Cana. La Epifanía que más celebramos en la Navidad el 6 de Enero es la primera. ¿Qué regalaron los Reyes Macos al Niño Jesús? Oro, incienso y mirra. Cada regalo que los Reyes Macos ofrecieron al Niño Jesús tiene un valor simbólico. El valioso oro aclama a Jesús como Rey de Reyes, el aromático incienso aclama a Jesús como Dios, y la mirra, sustancia o perfume utilizado en el embalsamamiento de cadáveres, reconoce a Jesús como hombre mortal. Dios, Rey, y Hombre. Estos personajes mencionados en los Evangelios, los Magos de Oriente, de Three Kings of the Orient, siempre han gozado de la simpatía y del cariño de los cristianos al ser auténticos protectores del Niño Jesús, cuando Herodes pretendía acabar con su vida al nacer. Por otra parte es Dios quien, según los Evangelios, guía a los Reyes Magos hasta el portal de Belén a través de la Estrella de Oriente. Jesús, el Niño Dios, se da a conocer, se manifiesta ante los Reyes Macos. Ese día es celebrado por los cristianos como la fiesta de la Epifanía, de Feastos Epipandi. Posteriormente se reconoció que Christmas o Navidad era un período que empezaba el día del nacimiento de Jesús y terminaba el 6 de Enero, la fiesta en la que el calendario gregoriano fijó definitivamente la Epifanía, la fiesta de los Reyes Magos. Con los años, los cristianos conmemoran la generosidad que tuvieron los Reyes Magos con el Niño Jesús. La tradición de Occidente dice que en la madrugada de la Epifanía, 6 de Enero, los Reyes Magos dejan regalos en casa de los niños que han sido buenos y han escrito su carta a los Reyes Magos, tal y como hace Santa Claus o Papá Noel. A diferencia de lo que ocurre en los países anglosajones con las Christmas Stockings, en los países latinos los niños deben dejar sus zapatos relucientes cerca del árbol de Navidad, Christmas 3, y dormir bien toda la noche, sin intentar alterar la llegada de los Reyes Magos, a quienes no les gusta, para nada, ser vistos dejando los regalos. En algunas ciudades los Reyes Magos hacen su desfile previo a la noche de los regalos, en lo que se conoce como Cabalgata de los Reyes Magos. Al día siguiente en muchos países es costumbre comer la rosca de reyes, dulce que suele contener sorpresas y pequeños regalos en su interior. Hoy día los Reyes Magos son los personajes más queridos de Christmas en los países latinos, juntos, junto al viejo Santa Claus. Curiosamente, comparten el oficio de regalar y hacer felices a los más pequeños.